¡Más carón! ¡Qué bonito! Pues ya sí, teníamos dos equipos, Sara y Platanito, que van a competir contra Pedro e Irán. El equipo que adivine más personajes va a ser el vencedor. Tiene minuto y medio. ¿Estás lista, Sara? ¿Lista, Sara? Sí. ¿Cómo te sientes? Estoy más lista que nada para que el Ezequiel me agarre todo lo que quiera, mijo. ¿En serio? Dime, ¿cuál es la parte que más te gusta que te agarren los hombres? Ay, me encanta que me agarren mi cosita, mi cosita. ¿Cuál cosita, mija? ¿Cuál cosita? ¿Cuál otra, la empanadita ahí, la que tenemos abajo? Pues me encanta la r***. Sara, Sara, estamos en televisión. ¡Cortan de esta madre hay niños! Pues los niños a mí me valen p***. ¿Qué pasó, Sara? ¡Sara, Sara! ¡Ya, ya, por favor! Ezequiel, ¿podemos comenzar? Comenzamos. Venga, ¡corre a tiempo! Primer personaje. Soy un joven y todos quieren tocarme. Soy medio p***, neta. ¿El Ezequiel? Eh, compa, ¿qué pasó? Bueno, entonces síguele, síguele, síguele. Gracias a mí, todos bailan pegaditos, se agarran el c***. ¡Maluma! ¡Sí, correcto! Primer acierto. Muy bien, siguiente personaje. Soy un presidente que me p*** a todos a mí. Soy chino-coreano. Soy un vato bien asiático que dispara para todos lados. King Kong-Yung. ¡Ese mero, compa! ¡Que soy yo! ¡King Kong-Yung! ¡King Jong-Un! ¡Correcto! Dos asientos. Chino-coreano, compa. Siguiente personaje, Seguiel. Nací en Brasil, pero he viajado un ch***. ¡Chucha! No. No, pa' el chucha, ni que el ch***. Soy hombre, hago gambetas y dominadas y de repente una c***. ¡Qué es lo que se arme, compa! El futbolista este... ¡Neymar! ¡Sí! ¡Claro esto! ¡Tres asientos! ¡Muy bien! El niño que vino del mar. Siguiente personaje. Hola, qué lindo es estar aquí con ustedes. ¿Qué? Sí, todos, todos... ¡Tiempo! Odian a mi papá todos porque es un pendejo, pinche huevo, imbécil. ¡Omar Chaparro! ¡No, no! ¡Tiempo, Platanito! ¡Se acabó el tiempo! ¡Lograron tres aciertos! ¡Muy bien! No lo hicieron nada mal, pero ahora es el turno de que Irán se ponga la máscara. Ya está ese quien va a interpretar los personajes. ¡Pobre Ferriz! ¿Puede usted colocarse ahí en su asiento, por favor? Y ahora sí, ¿listos para interpretar personajes? Buenas noches, soy Irán Castillo. ¡Hola! ¡Hola, Irán! Me encanta el ese quien tiene un re... ¡Qué rico! Hija, ¿a poco ya le gustó, verdad? ¡Me encantó todo lo que tienes! Quiero que sea para mí hasta los... ¡No puede ser! Como todas las viejas, no, así de grande me gusta, sí. Así como lo estoy haciendo con las manos, así de grande. ¡Ay, sí! Quiero salir en tu video, Ezequiel. Quiero salir desnuda, tocándome los pezones en el video. ¡Sí, no! Ya, 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 ese quien, párale, párale. Ahora sí, ¿listos para empezar? ¿Listo, Pedro? Listo. ¿Lista, Irán? Corre tiempo. Primer personaje. Me gusta la fiesta, pero me gusta más la música. Soy medio locochona, me drogo todo el día. Estoy ahí de la farándula de la música. Chris Brown, llámelo con... ¡Ayúdame, Rihanna! ¡Sí, correcto! Siguiente personaje, Ezequiel. Soy un compa, no, este compa que soy de Guadalajara. Me gusta tirar p... Soy más pelirrojo que la... ¡Canelo! ¡Sí, correcto! Dos aciertos. Muy bien, Pedro. Siguiente personaje. Seguro me conocen de unas novelas que hace un... Ya no hago nada, me casé con un rico y ya no hago nada más que comerciales y la... Amor a la mexicana era una canción mía. ¿Quién es esta, Thalía? ¡Talía! ¡Sí, lo le digo, Thalía! ¡Estamos empatados! Si logran decir otro, les van a ganar. ¡Siguiente personaje! Ok. La neta, a mí me encanta lavar dinero. Del Ezequiel, si se puede, o de quien sea. También me gusta el fútbol. ¡Ah, el Rafa Márquez! ¡Correcto! ¡No, no, no! ¡No le tape la boca para ti! Si ya dijo Rafa Márquez, sí. Y con Rafa Márquez, señores y señores, los ganadores son Irán Castillo y Pedro Ferriz. ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! Gracias.